Marcos Porta y Manuel Simó son dos de las calles más antiguas de Mislata y hasta hace unas semanas también de las más degradadas de toda la ciudad. Las céntricas calles presentaban un aspecto muy deteriorado y sus vecinos venían sufriendo desde hacía años serios problemas de infraestructuras. Por este motivo, el gobierno municipal decidió actuar y reurbanizar una zona que llevaba casi 100 años sin ningún tipo de mantenimiento, con el objetivo de mejorar su imagen y, sobre todo, resolver problemas como la falta de colectores y la eliminación de las barreras arquitectónicas. En breve, en cuestión de un mes, estará todo terminado y podrán acceder ya todos los ciudadanos por esas calles, sobre todo por el acceso que había a la calle San Antonio, que no era accesible, eran escaleras, igual que el acceso a la cadepa de Danzón. Y vamos a adaptar para que puedan, como está la calle Mayor y como está la calle de la estación, para que los peatones puedan pasar con mayor facilidad, ya que las aceras que había antiguamente eran muy pequeñas. Al igual que en otros proyectos urbanísticos, el gobierno de Mislata ha consensuado con los vecinos de la zona todos los detalles de la actuación. En la financiación de este proyecto participa la Diputación de Valencia con el fin de mejorar la calidad de vida del vecindario. Y es que estas calles necesitaban con urgencia la construcción de un colector de aguas pluviales y otro de fecales, además de la renovación de toda la red de alcantarillado y la resolución de los problemas que los vecinos tenían con las acometidas del agua potable. Y también vamos a cambiar lo que es la canalización y los colectores de aquella zona, pues ya tiene muchísimos años, incluso ya las tuberías eran de plomo y era una acción que tenemos que hacer porque no nos visitaban los ciudadanos de aquella zona. Cuando finalice la construcción de todas estas infraestructuras, el Ayuntamiento completará el proyecto con la modernización exterior de este pequeño rincón del casco antiguo, dotándolo de un diseño semipeatonal, similar al que tienen otras vías adyacentes como la calle Mayor o la calle Estación. ¡Gracias!